A solas con Dios y el Espíritu Santo. Mas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y déjate llevar por esta poderosa oración. Buenos días, amado Dios, mi único y todopoderoso. Con este día me levanto calmo y en silencio y vengo a darte las gracias porque no te has olvidado de regalarme un nuevo día. Mi alma se llena de alegría porque puedo contemplar la luz de este nuevo día, porque puedo levantarme de mi cama y porque podré realizar todas mis tareas pendientes. Mi deseo es que este día sea de provecho y de abundancia, que esté repleto de buenos momentos a tu lado y al lado de mis seres queridos. Bendíceme con tus dones y concédeme un corazón limpio, una mente positiva a pesar de las dificultades, que no ofenda a nadie con mis acciones, pensamientos o palabras. Concédeme la sabiduría necesaria para que pueda comprender todo lo que suceda, que sepa enfrentar todos los obstáculos que se me presenten y pueda cubrir mis deseos. Confío en tu divino poder y tengo la certeza de que estás a mi lado. Oro porque pueda mantenerme con buen ánimo, aunque las cosas no salgan como las tenía planeado. Ayúdame a comprender que todo lo que sucede es parte de tu plan. Ayúdame a salir victorioso ante la adversidad, que pueda levantarme con la frente en alto cuando tropiece, que cada vez que sienta que te he decepcionado, sea humilde de corazón para reconocer mis defectos y mejorarlos. Confío en tu divino poder y tengo la certeza de que estarás a mi lado siendo mi apoyo, mi consuelo y dándome tus sabios consejos cada vez que lo necesite durante este día. Sé que este día traerá consigo momentos de reflexión, de enseñanzas y de angustias, pero también de alegrías y de abundancia, y quiero darte las gracias por todo ello, Dios. Que este día esté lleno de oportunidades y bendiciones en todos los aspectos de mi vida. Permíteme ver reflejada tu obra en todos los seres que amo. Dame el discernimiento para tomar las mejores decisiones. Dame inteligencia para darme cuenta de mis errores y no volver a cometerlos. Dame fortaleza para salir adelante a pesar de la adversidad. Fuerza de voluntad para trabajar de manera ardua. Y que con los frutos de mi esfuerzo pueda afrontar y resolver todos los problemas financieros. Dios, ilumíname, Señor, dame paciencia para no desesperarme, y sabiduría para administrar mi energía de la mejor manera. No permitas que malgaste el dinero que llegue a mis manos. Ayúdame a priorizar las urgencias, las necesidades de mi hogar y los pagos. Yo sé que tú me escuchas y que conoces mis debilidades. Sabes todo lo que es bueno para mí. Por eso te pido que me sostengas en estos momentos de la vida y me ayudes a hacer las cosas bien. Por favor, manifiesta sobre mi vida y la de mi familia, tu Espíritu Santo. Que no nos falte nunca el alimento y el techo. Ayúdame también a mantener la esperanza en ti, aunque a veces todo parezca en contra. Dame fuerzas para salir victorioso y triunfar. Quisiera que este día pueda resolver mis dudas, saber tu voluntad. Confío en que se dará, porque los que esperamos en ti no seremos confundidos, como bien dice tu palabra. Hoy me regalas un día más para amarte. Quiero que mi corazón pueda escuchar tu voz, porque no dejaré de luchar por ser la persona que realmente quieres que sea. Que la llama de mi alegría no se apague por alguna amargura, ni que los momentos de tristeza me hagan desconfiar de ti, de tu incomparable amor. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí las ataduras y todo lo que es malo para mi vida, el pecado, la envidia, la enfermedad física, psíquica y espiritual. Del mismo modo, confiando en tu amorosa providencia, prepara mi alma, mente, corazón y espíritu, para poder recibir esta poderosa fuerza para cumplir con todos los propósitos que me tienes para este día. En especial, lo siguiente que de corazón te solicito. A continuación, realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlos más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh, Espíritu Santo, te invoco con mucha fe, implorando, me concedas los dones que me puedes brindar. Espíritu Santo, Espíritu generoso, concédeme el gozo de la salvación, dame sabiduría y entendimiento, como le diste al rey Salomón, para que pueda resolver las situaciones o conflictos que la vida misma nos puede presentar, y saber discernir entre el bien y el mal. Oh, Espíritu Santo, Espíritu de libertad, dale paz y regocijo a mi alma, líbrame de las tribulaciones y angustias, concédeme el don de la piedad, para que sea sensible al dolor ajeno y practique la misericordia y la bondad. Renueva un espíritu noble dentro de mí, lléname con tu amor. Ven, Espíritu Creador, enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones, y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Te invito, Espíritu Santo, a que entres en mi vida, para que saques de ella todo lo que no es de tu agrado. Purifica mi vida y llena mi corazón de tu amor, sabiduría y de tu divina paz, y que así pueda vivir mis días llenos de tu santa gloria y amor. Ayúdame a discernir lo bueno y lo malo, para que en cada paso que dé, pueda dar testimonio de las grandes cosas que has hecho en mi vida. Dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que, silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. En mi viaje de la vida, te pido me protejas de todo mal, para que el maligno no pueda alcanzarme, y todos los planes que hayan en mi contra, sean derribados en tu santo nombre. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa, que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden.